No puedo creer que Río se nos fue, abuela. Para mí era como mi nieta. Desde que su mamacita se fue al cielo, yo fui quien lo creó. Ay, Dios mío. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Pobrecito. Él quería hacer las cosas bien porque de verdad amaba irse a verla y mira. Ay, Mari. Hay amores que destruyen. Voy a llevarle esto a la señora Leti y a Carmelo. Por fin Río va a descansar de tanta angustia, abuela. Te quiero. Yo te adoro. Te adoro. Te adoro. Mi hijo, ¿por qué te tenías que fijar en esa mujer? Mi hijo, mi hijo, mi hijo, ¿por qué te fuiste? Dios mío, ¿por qué te lo llevaste?